Pica pi, pica chica, pica pica chica Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Pica chica, por detrás, ro Pica pi, pica chica, pica pica chica Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Pica chica, por detrás Pica chica, pica chica, pica pica chica Palmas arriba, palmas arriba Pica chica, pica chica Por detrás P.A.B. 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 ¡Pikaché! ¡Pika, pika, 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 pika,